Voy a hacer un video super diferente Un video de saludos Los saludos van para Vicente P Es que no lo tengo notado como antes Vicente P Ya te saludo Genesis Flores Catalina Vilaza Y como Tengo a 11 suscriptores Sofía2.p Matías Pérez Y eso los saludo Este ha sido mi video de hoy Gracias por ver Ver mi video Espero que les guste Nos vemos hasta la próxima